Tenemos nueva fecha de nuestras ferias TrenTour. Esta vez nos vamos a Mall Espacio Urbano en Gran Avenida. Tendremos la mejor oferta inmobiliaria de San Miguel y la Cisterna, con ofertas especiales, solo por el fin de semana del 26 al 28 de abril. No te lo pierdas, te esperamos en Espacio Urbano en Gran Avenida.